Cuenta una leyenda, famosa en toda la ciudad, que cuando las luces se apagan y todos cierran sus puertas, unas misteriosas criaturas emergen en la oscuridad. ¡Box trolls! Cuentan que son feroces y de un tamaño imponente. Pero te sorprenderías si te los encontraras de repente. Son tiernos y tímidos. Quizá no los ves. Lo que resulta asombroso, pues viven justo bajo tus pies. ¡Corre! ¡A por él! Se acabó esconderse, ¿vale? ¡Márame! Los Boxtrolls ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!